¿Qué le vamos a hacer si la vida es así? Te ajusté todo a tus besos y al vacío te perdí lo que miras dentro Que ni tú te lo crees, esas lágrimas son falsas Como falso fue tu amor Pero no me digas nada que el tonto ha sido yo Si la luna no es de queso, ni las nubes de algodón ¿Para qué seguir con cuentos con amores de ficción? Si tu boca no es de fresa, ni tus ojos al el sol Mentirosa, traicionera Y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera Hasta allá de la escorridor Este cuento se acabó Na, 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 na Na, 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 na ¿Para qué decir? Si todo terminó Vete por donde llegaste, vete que no digas adiós No me pidas perdón, ni tú te lo crees Vete por donde llegaste, si ojalá te vaya bien Pero no me digas nada que el tonto ha sido yo Si la luna no es de queso, ni las nubes de algodón ¿Para qué seguir con cuentos con amores de ficción? Si tus ojos, ni tus ojos al el sol Mentirosa, traicionera Y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, mentirosa Mentirosa, embustera Hasta allá de tanto ruido Este cuento se acabó La, 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 la La, 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 la La, 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 la